Quedó al descubierto. Patti revela lo que pasó en el camerino con Chespirito. Detrás de las breves apariciones de las actrices que interpretaron a Patti, se esconden historias llenas de rumores, polémicas y decisiones que cambiaron la vida de estas mujeres para siempre. Rosita Buchot fue una de las actrices que interpretó a Patti, el amor platónico del Chavo y Kiko. Su aparición en El Chavo del Ocho fue corta, pero no por falta de talento o carisma, sino por una situación bastante incómoda. Según Rosita, durante su tiempo en el programa, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, se le acercó en el camerino y le dijo que no sabía si la estaba llamando como actriz o como mujer. Esta insinuación no fue correspondida por Rosita, quien, como ella misma confiesa, se bloqueó y no supo cómo reaccionar. Este silencio, según la actriz, le costó su lugar en la serie. Rosita tenía apenas 21 años cuando ingresó a El Chavo del Ocho en 1975 y esta era su gran oportunidad para destacar en la televisión mexicana. Sin embargo, su negativa a corresponder a los avances de Chespirito la dejó fuera del programa. Tras este episodio, su carrera tomó un rumbo completamente distinto. Se alejó de la televisión y encontró un nuevo camino en el cine para adultos, donde se reinventó y alcanzó un reconocimiento que nunca imaginó.